Inicia el año 2016 y con ello un nuevo semestre en el campus Universidad Autónoma de Nayarit, además de los últimos cursos académicos intersemestrales y la evaluación del artículo 48. En ese contexto, se abre el periodo a la planificación de cargas horarias para el periodo enero-junio 2016. Con la semana de cargas horarias y de planificación de todo lo que es el periodo de enero a junio de 2016, en el que vamos a tener muchísima actividad en la universidad, también por los cambios que hay. Vienen varios cambios en la universidad, entonces creo que tenemos que planificar de una manera diferente este periodo, porque también se nos atraviesa Semana Santa, Semana de Pascua y los puentes de mayo. Asimismo, es el periodo en que los estudiantes podrán generar cambios de programa académico que estén enmarcados en cada área académica, para con ello iniciar formalmente las clases el próximo 25 de enero. Para los cambios de programa académico, los estudiantes que no estén contentos o que tengan deseos de cambiarse de su programa de licenciatura, claro está en su misma escuela, por ejemplo, los programas de ciencias sociales y derecho, entre estos programas puede haber cambio de programa, hay que leer la convocatoria, hay que llenar su formato con tiempo en docencia, hay que pedir su historial para que se registren y soliciten el cambio de programa. Finalmente, el universitario hace un llamado a la población que estén por concluir el bachillerato y deseen elegir la licenciatura de ciencia política como su mejor opción. Sobre todo porque es tiempo de aspirantes también, que vean nuestra oferta, que vean el programa de ciencia política, que vean a los profesores que imparten la licenciatura de ciencia política, que vean el plan de estudios de ciencia política. Con imágenes de Fabiana Reola, reportó para Nuestro Tiempo, Blanca Elena Díaz.